Hey que tranza raza ahorita vengo del Bancomer fui a sacar dinero y son me parece que son las obviamente dinero del cajero pero les comento me parece que son las 7.10 un rollo así y pues el cajero esta lleno y pues no saque dinero realmente es algo extraño porque no es quincena es el dia 22 de marzo y pues esta realmente muy saturado de personas tanto haciendo depósitos como retirando efectivo del cajero de los cajeros algo pues curioso es que pues el dia de ayer me entere que los estan cerrando los cajeros a las bueno el horario no lo se el horario de cierre no lo se pero me comentaron que lo estan cerrando a las 8 de la mañana perdon abriendo lo abren a partir de las 8 de la mañana esto supuestamente para la seguridad de nosotros al ir a sacar el cajero es algo que me esta afectando mucho o me esta afectando yo no lo sabia pero pero el video pasado que comentaba sobre lo de la supuesta mala suerte era por eso porque no podia sacar dinero del cajero y yo no sabia que ya no se esta podiendo sacar dinero antes de las 8 de la mañana y me afecta realmente me esta afectando porque yo pues salgo a las perdon entro a trabajar a las 9 de la mañana y pues obviamente vano moviendome y transbordando transportes antes de las 9 de la mañana precisamente yo tengo que tomar el camion a las 8.15 de la mañana exactamente a las 8.15 si no me deja en cierto lugar pues en macro plaza en frente de macro plaza bueno mas bien en frente del parque de morelos y eso pues como les comento me afecta porque no puedo retirar dinero antes de las 8 de la mañana a las 8 de la mañana pues me voy a mi trabajo o en el camion de mi trabajo y pues mi camion se interna en la carretera y pues ahí no hay bancos hay un cajero en el lugar en el que trabajo pero ha estado descompuesto tiene me parece que desde pues desde el martes creo que lo mire que estaba descompuesto el martes me parece que quise sacar dinero y no pude ahora ahora quise sacar dinero y pues estaba pagado y el día de ayer también quise sacar dinero y estaba fuera de función ah bueno me equivoco no les quiero mentir hoy no se si estaba desconectado porque no fui a ese cajero fui a otro cajero de un soriana y ese es el que estaba pues fuera de servicio y eso pues no eran estaba dentro del horario este que les digo de 8 a 8 no se si estan abriendo de 8 a 8 pero como les comento ahorita son las 7 y esta pues saturado de a madres pues yo fui yo salgo del trabajo a las 5 y pues llego a mi casa a las 7 voy a tener que ir a uno de los cajeros que estan en camino pero pues son en la zona centro y esa zona es un un area muy aconglomerada asi que me va a costar pues tambien algo de trabajo retirar dinero del cajero o efectivo del cajero eh pues es algo extraño porque me esta proporcionando una extraña sensacion como de que algo raro esta pasando porque ayer precisamente le comentaba a una amiga que me parece que se ha volteado el paradigma de la violencia y la inseguridad es decir ahora las zonas ricas o zonas pudientes de Tijuana tan infestadas de federales de de marinos y pues militares no se marinos esos weyes uniformados eh y aca en el barrio pues si pueden si pueden ver la secuencia de este en este video no hay patrullas y si hay va a haber una municipal nada mas aquí nos han abandonado nos han dejado lo bueno porque nos porque nos tenían hasta la madre el sexenio pasado toda esta zona estaba muy llena de militares gendarmería y pues mas bien son los marinos los marinos eh esto lo comenté no se si tuvieron la oportunidad de escuchar un podcast en colaboración que participe con Aldo Expacino de CDMX de Ciudad de México eh y aqui ahi contaba pues eso que estas zonas las zonas de pobres bueno las zonas los el anillo marginal esta zona pues habia estado llena asi totalmente inseguro te paraban era era un caos ser morro o estar morro aqui porque pues no puedes hacer bueno pues si puedes hacer un chingo de cosas pero corres el riesgo de ser arrestado ahi mismo comentaba que pues en varias ocasiones me llegaban me llegaban a arrestar pues varias veces en una misma semana obviamente esos arrestos eran pinches simulaciones porque pues nomas era aca que te escaman y te detienen un rato pero pues como saben aqui ya se sabe la tecnica para hacer bailar al perro asi que pues desgraciadamente era la manera en que se trabajaba o se trabaja aqui en México y pues no eres sancionado desgraciadamente y pues si uno quiere andar fumando o haciendo su desmadre pues tiene que cargar su billetito al lado porque o hay arrinconado porque sabes que en cualquier momento te truenan y te zafas con de cien pesos te zafabas de cien pesos para arriba y tu le vas poniendo precio a tu cuello o a tu libertad al cuello no porque pues nomas era pues que te pescueciaban no porque no te matan bueno quien sabe no te iban a matar por traer un pinche gallo de hierba o lo que sea que quieras traer ahi en tus bolsillos pero bueno pero bueno el caso es que en las zonas pudientes ahora estan revisandoles hasta donde no porque pues no se es algo extraño realmente es algo extraño es una sensacion que no se la comento y como que no me he dado a entender pero el rollo esta en que en que ahora los estan revisando los ricos obviamente pues si tienen dinero pues es porque estan haciendo algo pues minimo trabajan son profesionistas no se pueden estar haciendo algo chueco aqui en mexico la manera mas facil de conseguir dinero pues es de esa manera no ya saben cual es aqui somos el la pinche seccion de salchichoneria de las pinches drogas de aqui se distribuyen muchas y si no se distribuyen pues llegan y son puente de paso vienen de otros paises pero pues mexico es el comercial comercializador pues que esta a 30 y norita ehh y pues obviamente si traen dinero o pues hay que checarles no a cada uno que esta pues con poquito varo pues si no tienes varo pues es que no andes haciendo nada apenas andas sobreviviendo es lo unico que te dice no pueden estarte agarrando si no traes nada si apenas traes con que salvartela con aquellos cabrones pues si tienen una oportunidad no yo no estoy diciendo que sea pues mmm que vayan por sobornos sino que los traen bien ascatados no se si me estoy dando a entender ehh estos weyes pues 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 parece que ahora si le estuvieran sirviendo al pueblo pero como en un discurso de que el el pobre es el que tiene la razón o el prole y el rico pues es el tirano y pues hay que ir por el tirano ya saben como esta este rollo con el nuevo cambio de política y se esta viendo bien cabrón la verdad si se esta viendo ehh pero en un cambio de discurso bien raro o sea de que pues se le ha justificado el discurso a pues a lo que le denominaba en chairo y ahora el pinche ehh pudiente que ni siquiera es burgués que es otro pinche prole pero con mas dinero pues era el malo y es el malo o era el malo no en realidad no hay dualidad entre el buen y el mal solamente hacían lo que pues a su beneficio eran pues digamos los que estaban mas en el juego del neoliberalismo y pues asi estaba la cosecha morros y pues ahorita no hay dinero en los pinches cajeros no 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 se si hay si hay pues hay un putre raza el pedo es que nos tienen con horarios y esto me esta sonando a que pues un control aparte mire ese meme que no se pues no me quiero informar no me he informado no lo he buscado pero ese en el que decía algo de que el PRI permitio tal pelicula no me acuerdo cual era el PAN permitio que se que se pues se proyectara la del infierno y la del pinche la otra esa de que simulaba este pedo de Peña Nieto no me acuerdo ya como se llamaba la pelicula y si fui fui a la dictadura perfecta y que según este wey AMLO pues se aguito y anda queriendo meter a la cárcel a los que produjeron la otra movie esta de que habla del no me acuerdo pues de el y sus rollos pero no recuerdo el titulo soy muy pesimo para recordar los titulos asi que asi que pues ni pelvic homie y pues ahorita acaba de llegar alguien aqui al lado y se me hace muy raro porque pues no reconozco ese camioneta pero el pedo es que pues aquellas movies no estaban hablando del PRI o del PAN directamente eran como una analogia y esta otra movie me doy cuenta pues que hasta la pinche el pinche fotografia o el cartel pues tiene la imagen esta de Andres Manuel y pues ahi te estan hablando directamente de este vato y me imagino que por ahi va lo que le afecta y que pues lo ha estado prohibiendo y con esto del control de dinero pues no se creen sus hipotesis sus teorias de conspiracion pero la neta pues no me gusta gustando este rollo porque no creo no creo dudo mucho que sea por nuestra seguridad porque como les comento yo incluso a veces iba a los cajeros a las 11 o en la madrugada o a veces iba a pinche 6 de la mañana porque no habia nadie y podia sacar dinero sin que nadie me molestara asi que yo no lo sentia seguro pero pues haya personas a las que si les ha de haber pasado algo o no todos tienen una historia diferente pero pues la neta pues como les comento saquen sus hipotesis porque es un inicio ahi nos guachamos pues